Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Cusco Fútbol Club? Nuevamente nos vamos a encontrar por aquí por las redes de nuestra querida institución, esta vez para conversar con el profesor Hugo Valverde, preparador físico de nuestro primer equipo, para ir conociendo un poco más cómo es el trabajo, ¿no? Muchas veces se habla del tema de la preparación de arqueros, pero muy poco se profundiza, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para conocer un poco más de esa parte del fútbol. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto poder conocerlo y conversar con usted y saber cómo es la metodología de trabajo, ¿no? Aquí en Cusco Fútbol Club, en el sector que usted se desempeña. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, desde mi función, desde donde me toca desarrollarme dentro del cuerpo técnico, la metodología es una metodología analítica general. Nosotros lo que hacemos desde mi función, como te digo, es adaptarme e interpretar un poco lo que quiere el preparador físico en cuanto a las cargas. Es el eje principal, es el jefe máximo en el manejo de lo que son los volúmenes, la intensidad, la frecuencia, y específicamente los factores de carga de entrenamiento en el caso de los arqueros. Del PF sale la matriz, yo interpreto, me voy acomodando a lo que quiere desde esa parte, ¿no? Y en la parte táctica, en conversación con el profe, con el cuerpo técnico, viendo lo que requiere dentro de la estructura de la sesión, de la unidad de entrenamiento del día, también vamos adaptando los entrenamientos para que se puedan cumplir los objetivos del día, ¿no? Y de la misma manera de la semana, ¿no? Ahora, ¿cómo es la preparación del especialista como usted para el trabajo de arqueros? Porque me acaba de mencionar varios puntos, ¿no? Porque no solamente es tener una agilidad para atrapar el balón o tener esa intuición de a dónde va el balón, sino es mucho más profunda, ¿no? ¿Qué tipo de preparación debe tener un especialista para que pueda llegar a ser preparador de arqueros? Ya, bueno, sí, linda pregunta. Hay una diferencia entre formar, cuando estás en una etapa de formación, formar, si vas al diccionario, te sale del concepto de crear algo desde cero, ¿no? Eso ya va en una etapa formativa, con chicos, con adolescentes, y entrenar, que es mi caso en este tiempo, en este momento, va con el tema de potenciar, mejorar, optimizar, ¿no? Entonces, ya no se trata de enseñar en la alta competencia, se trata de poder adaptarse a las necesidades del cuerpo técnico, a las necesidades de la institución, y para eso, bueno, hay una preparación previa que tiene que ver con la parte académica, ¿no? Sin duda, hay que tener un conocimiento básico de lo que es la preparación física, te vuelvo a repetir, el jefe máximo de lo que es la preparación física es el preparador físico, un integrante importante y principal de un cuerpo técnico, porque es el que jefatura, organiza, planifica y manda en el tema de las cargas de entrenamiento, ¿no? Pero para uno, dentro de la función, conocer lo básico, si se puede más, mucho mejor, sobre lo que tiene que ver con los factores de cara de entrenamiento, con el tema del conocimiento de cuáles son las capacidades físicas, de las básicas, de las derivadas, de las complementarias, y hay una capacidad física fundamental también que es inaludible ponerla dentro de los planteamientos o de la planificación, que es la coordinación, ¿no? La experiencia por haber pasado por el puesto, así sea, de manera amateur o profesional, también cuenta como vivencia, como experiencia misma, y también conocimiento de lo que tiene que ver con lo que es el funcionamiento, el mismo desarrollo del juego en campo, ¿no? Saber algo de lo que es la parte de dirección técnica, ¿no? En esa mixtura de conocimientos ya nos podemos considerar estando a la altura o estar a la altura para poder integrar un cuerpo técnico, siempre teniendo en claro que nuestra función es de apoyo y nuestra función es casi específica porque te vas a dedicar al entrenamiento, a la potenciación, a la optimización, a la preparación de tres o cuatro personas, ¿no? Que es casi personalizado, ¿no? Eso no te desconecta de que estás siempre en constante comunicación con el director técnico, que es la cabeza máxima, porque de acuerdo a las necesidades que él tiene en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo técnico, en cuanto al tema del funcionamiento, de acuerdo al rival que se viene, al fixture, siempre hay comunicación, comunicación con el preparador físico, con el asistente técnico y con todos los que integran la plantilla del comando técnico, ¿no? Somos un una una parte del cuerpo técnico que está de apoyo, siempre, siempre teniendo en claro cuál es la función, ¿no? Ahora, usted tocaba un punto que era de acuerdo a las evaluaciones, de acuerdo al rival, teniendo en el Perú una serie de variantes, ¿no? De acuerdo a las ciudades, hay altura, hay llano, hay bastante diferencia en eso. ¿Cuánto puede variar o cómo se trabaja, por ejemplo, si se tiene que ir a una ciudad de mayor altura, después de ir al llano, de calor también, me imagino que el arquero también debe de sufrir eso. ¿Cómo se pueden trabajar esas variantes teniendo en nuestro territorio muchas variantes climáticas? Sí, nuestra geografía es compleja, es un nuestro país es diverso en cuanto a climas, en cuanto a geografías, en cuanto a las latitudes también o altura, llano, y mucho más complejo también en cuanto a las superficies, ¿no? Ahora nos está tocando jugar en la Liga 2, no en los mejores campos, pero sí aproximándonos a los de a los peores, de verdad que el Garcilaso es uno de los campos en mejor estado, en óptimas condiciones, me refiero al césped, después en el último que hemos jugado en Puno también condiciones favorables, y después ya no más, nos ha tocado pasar por por campos a los que de repente no estamos acostumbrados por el tema del cambio de Liga 1 a Liga 2, pero bueno, el tema de la adaptación tiene que ser rápida. En ese sentido, el fixture ahora en este, en esta época, en este tiempo, nos lo dan de manera general, pero las programaciones faltando 15 días, una semana, 7 días, entonces te da tiempo para planificar según lo que mencionas, si te vas a ir a una ciudad de mayor altura, bueno, la mayor altura que la nuestra, Puno, que acabamos de venir de ahí, que está a unos 400, 500 metros más de latitud, más que Cusco, y después, bueno, todo lo demás estamos por ahí, ¿no? Nos falta ir a Cajamarca, hemos ido a Tusco ya, ya pasamos eso. Otusco, aparte de ser altura, tiene un gran sintético en mal estado, no es el de las mejores condiciones, no es como el de San Marcos, por ejemplo, este, como el héroe de San Román de Cajamarca, que tienen una condición óptima como para tratar de desarrollar buen fútbol, a ver, durante la semana, para mí, en lo personal, en qué varía la preparación si vas a irte a una ciudad de altura o al llano, en lo que te mencioné al inicio, ¿no? En el manejo adecuado de los factores de la carga de entrenamiento, ¿no? O sea, en las intensidades, en las pausas, está la adaptabilidad para lo que se viene, por ejemplo, si tengo que ir al llano, trabajo altísima intensidad, con pausas moderadas, si tengo que ir a altura, con igual, altísima intensidad, pero con mayores pausas, ¿no? Lo que le llamamos la densidad del entrenamiento, ¿no? El factor de utilizar, de repente, balones de volei, con menor peso, porque acá en la altura, acá en la altura estamos adaptados todos, ¿no? Pero el cambio de altura llano, es donde el arquero sufre un poquito en lo que es la orientación temporoespacial, que no tiene nada que ver con ubicación, sino con el desplazamiento y el viaje, la velocidad en la que viene la pelota, ¿no? Lo trabajamos, felizmente, aquí en Cusco tenemos una máquina especial para ese tipo de situaciones, que te regula el kilometraje, te regula la velocidad, te regula el efecto del balón, y bueno, nos toca tener ese tipo de logística con el que podemos acomodarnos a posibles situaciones reales de juego, ¿no? Y después, también lo que plantea el profesor después en la parte táctica, ¿no? Porque él también trabaja de acuerdo al rival, desde el estudio previo y el estudio posterior. Entonces, dentro de las zonas débiles, fuertes, o las zonas donde él plantea desarrollar el sistema o la forma de atacar y defender el equipo, también tiene que ver con todo eso, ¿no? Y también la carga aeróbica viene por parte del profe, del preparador físico, para eso, ¿no? Para ese contexto, ¿no? Para ir a altura o al llano. Me parece, siento y por experiencia que ir al llano no afecta mucho como venir del llano a la altura, ¿no? Entonces, todo en la medida de lo posible que pueda ser medido y calculado, cuantificado, de buena manera, nos va a dar buenos resultados, ¿no? Y creo que en ese camino estamos bien. Hablando únicamente de los arqueros, no te hablo del tema de funcionamiento porque no me compete, pero hasta ahora venimos bien en el juego aéreo, venimos bien en el tema de los balones picados frontales, laterales, o sea, cuando hay un bote previo a la trape, la seguridad de manos, las fases de vuelo, creo que vamos bien. Daniel es uno de los arqueros menos batidos hasta ahora y estamos bien. Entonces, lo que está planteando se está, se está haciendo bien. Seguramente en algún momento vamos a estar propensos al error, algunas circunstancias que son propias de lo que mencionas, de la geografía, mucho más de la superficie, de los malos estados del campo, ¿no? Ahora, usted me, cuando hemos conversado previo con otros integrantes del equipo, resaltaban mucho el tema de infraestructura del club. El club tiene, cuenta con todo lo necesario para realizar un trabajo de arqueros, como exige la competencia en estos momentos. Sí, porque, a ver, yo, mi contexto ahorita, en cuanto a la función, hoy es Cusco FC, ¿no? Es trabajado en muchas temporadas en otros clubes, por lo que se pasan determinadas necesidades en cuanto a la logística. Aquí, el tema es de mucha comodidad, contamos con todos los materiales para poder ser creativo, para poder plantear estímulos, para poder encontrarse con una diversidad de posibilidades de entrenamiento. El pasto, la zona, a ver, nosotros contamos con tres campos reglamentarios, y detrás de los campos reglamentarios hay una franja verde, como una alfombra, que es desde el primer campo hasta el final, de unos 12, 14 metros de ancho. Entonces, permite rotar durante toda la semana en diferentes estaciones, en un campo en buen estado, ¿no? Tenemos arcos portátiles, tenemos rebotadores, tenemos mini balones, tenemos disparador de pelotas, tenemos todo lo que nos acomode para poder hacer una buena gestión dentro del trabajo, ¿no? Para que no existan los pretextos en ese sentido. Después, este, el ambiente es muy favorable, el clima también nos acomoda. El clima es muy diverso acá en Cusco, hay lluvia, truenos, hay sol, hay frío, hay helada, y hay que adaptarnos rápido a eso, ¿no? Pero el que el campo, la superficie se mantenga en buen estado, te permite desarrollar y plantear los estímulos de la mejor manera, y también contar con los materiales, ¿no? En ese sentido, estamos muy bien aquí en el club, de verdad que es de primer nivel, y bueno, nos toca aprovecharlo en este tiempo. Ahora, yo escuchaba a muchos arqueros decir que el trabajo con el preparador de arqueros, ellos, se diferencia del resto por ser más unido, más privado, ¿no? También se tiene que tener un plus o un manejo para aprovechar esos momentos para trabajar en la parte psicológica? Sí, bueno, aquí en el club contamos con un coaching deportivo que de manera general trabaja esa parte, ¿no? Dentro de la estructura semanal y también en las estructuras de previas y posteriores a partido, ¿no? En coordinación con nuestro director técnico. El ambiente que se tiene que manejar entre, en este caso tenemos cuatro arqueros, sí, pues es casi personalizado, tiene que predominar el tema de la empatía, lograr a través de un liderazgo sencillo, simple, que se genere empatía, ¿no? Porque obviamente de los cuatro compite uno, y hay tres que están con la posibilidad siempre de salir en el banco como segundo, después el director técnico va definiendo quién es el segundo, y entonces en ese orden lo que se tiene que tratar de generar siempre es un ambiente de empatía, de respeto, de profesionalismo, y sobre todo de mucha predisposición, ¿no? Porque es un trabajo, es una profesión, pero en cuanto a lo que mencionaste, de que siempre están como que muy individualizados, separados, en lo particular, considero que no. El arquero tiene una parte específica, muy específica, pero sin un distanciamiento del plantel, ¿no? Porque, por ejemplo, las elongaciones generales, los trabajos que tienen que ver con funcionamiento, en lo personal trato de que se involucren de inmediato, ni bien terminado el trabajo conmigo, no, 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 no me gusta, no, no, en lo personal no considero eso del arqueísmo, de la separación, no, no. ¿Trabajan diferente? Sí, absolutamente diferente, porque por ejemplo, el arquero no se desarrolla en ambientes de resistencia aeróbica, de mucha carga aeróbica, porque en lo que nosotros tenemos que estimular es la parte de la velocidad, de la reacción, de la explosión, del arquero vive la rapidez, de la velocidad, entonces, a veces pareciera que entrena poco, pero la intensidad, en lo poco, es como se desarrolla en ellos, ¿no? Y bueno, como te vuelvo a repetir, la comunicación principal está con el preparador físico y con las necesidades de nuestro técnico, pero por ahí pasa, ¿no? Por desarrollar un buen ambiente, de mucha empatía y felizmente, en este club pasa eso, ¿no? Hay mucha experiencia, hay juventud también, hay un buen liderazgo a través de Daniel Ferreira, que transmite eso y hace que el trabajo en lo personal sea más cómodo, ¿no? Para mí. Ahora, también se está siguiendo algún programa para tener nuevos valores en el arco de Cucufútbol Club o para el fútbol peruano en general. Sí, este año a través de la Federación Peruana de Fútbol, desde el año pasado, desde antes de pandemia, cuando se estuvieron haciendo los últimos acercamientos con FIFA, en cuanto a los cursos para los preparadores de arqueros que estamos en Liga 1 o Liga 2, la FUTEC, que es el ente académico de la Federación, está pensando ya desarrollar la licencia de preparador de arqueros oficial en Perú, ¿no? Pero por categorías, ¿no? De repente la C, la B, la A, para que exista ese ascenso y esa categoría, para que el profesional que está en divisiones menores esté preparado y esté haciendo un trabajo de formación y así sucesivamente vaya mejorando y creciendo en cuanto al rubro. Y en el club, en la institución, sí, me trajeron con esa intención para dar la importancia a la estructura del área de menores, específicamente con los arqueros, pero bueno, el año pasado por pandemia tuvimos que volver a Lima y eso quedó pues en nada, ¿no? Este año se ha retomado, desde marzo venimos trabajando con un grupo de arqueros de 13 a 16 años para encontrar en el camino de aplicar una metodología propia contextualizada de Cusco FC, encontrar esa proyección, esos elementos, esos individuos que puedan presentar algún tipo de característica para el futuro. Y en la inmediatez, el cuarto arquero, 17 años, fue subido de esa área de menores al primer equipo, está trabajando con nosotros ya desde inicio, hay dos chicos de 16 también que están en la reserva con él, y el resto de chicos volviendo analizando cuál de ellos en el futuro podría estar subiendo a la reserva o al primer equipo, pero bien contextualizado, bien aterrizado, analizando cuál es el contexto, la necesidad, la debilidad de las fortalezas y esperemos que en el próximo año, bueno, no sabemos si como equipo de trabajo seguiremos acá, pero la idea es que que esto siga caminando en cuanto a la estructura ya armada, ¿no? Es un proceso que se ha iniciado ya y iremos mejorando en el camino. Usted con la experiencia que tiene, ¿cuál es quizás el mayor problema que ha tenido que se esté trabajando para solucionar del arquero peruano? Bueno, el arquero peruano por característica es un arquero valiente, es un arquero innato, atajador, un arquero natural, como le llamamos, decir que no falta sería un poco atrevido de mi parte, ¿no? Yo pienso que podríamos mejorar a través de la buena aplicación de una metodología, estímulos convenientes, por ejemplo, a ver, para ir rapidito al tema de la estructura educativa del Perú. La currícula que tiene que ver con la educación física en nuestro país, a través de los, entre las instituciones nacionales, los colegios nacionales, no se aplica, no se desarrolla de una manera eficiente, ¿no? Por lo propio que sabemos de lo que significa nuestra educación en Perú. Entonces, el individuo peruano no está muy bien estimulado en cuanto a las fases de crecimiento, de evolución, el desarrollo corporal, de la coordinación dinámica motriz. Entonces, en eso sí se encuentran deficiencias cuando un arquero llega a la alta competencia, ¿no? Pero, como te repito, en alta competencia no se enseña, se potencia y se mejora. De repente, de una manera disimulada, muy sutil, podemos ir acomodando, mediante los estímulos, alguna necesidad, que sintamos que el arquero necesita mejorar. Pero en las divisiones menores, yo pienso que lo más importante, antes de cualquier tipo de forma de pensamiento que se pueda aplicar, está en que el profesional a cargo esté bien capacitado, o sea, que la federación, la FUTEC, se preocupen porque los preparadores de arqueros estén bien capacitados. Y en base a esto, cada preparador de arqueros en la región, en el lugar donde se desenvuelva, va a contextualizar al arquero que tiene al frente, y va a aplicar una metodología adecuada para evolucionar en el puesto, para evolucionar tanto en la preparación, también en la formación. Como te digo, nuestros arqueros, tenemos muy buenos arqueros. A ver, si hacemos un análisis de Pedro Galese, a ver, la actualidad de Carlos Cáceda, de arqueros como Eric Delgado, que en su momento Eric ha sido figura, y en su momento los que te menciono también lo son. Entonces, hay que pensar quién los preparó de niños, o sea, alguien tuvo algo bueno que hizo. Entonces, hay que entender que de una manera empírica, alguien hizo un buen trabajo. Entonces, hay una línea, hay una metodología peruana que hay que rescatar. Y yo creo que estamos en ese camino. Está mejorando mucho la preparación de arqueros, hay muy buenos arqueros para el futuro. Esperemos que sigamos en esa línea de crecimiento, ¿no? Ahora, siempre se ha conversado todo el tema del tamaño, ¿no? ¿Es realmente importante el tema del tamaño? Sí. Para mí, es absoluta la talla, pero no determinante. O sea, como tenemos el caso de Patricio Álvarez, por ejemplo, en Sport Boys ahorita, esas falencias que tiene a través de... Si tiene un poco más de talla, la cubre con la potencia, entonces, no es determinante. Sí, importante. En lo personal, siempre me gusta y me gustaría desarrollarme frente a arqueros de estructuras ectomorfos, de buenas extremidades, delgados, con textura delgada, cuello largo, hombros, piernas. O sea, una persona uniforme desde la estructura corporal y de buena talla, pero en mi función no me corresponde elegir a qué arquero entrenar. Uno está preparado para entrenar al que esté en el club, al que haya contratado la institución. Y por lo general, los que determinan el perfil de un arquero son los directores técnicos. Ellos eligen al arquero, quieren uno... Hay arqueros que tienen una preferencia por los arqueros muy altos, para dar seguridad en el juego aéreo. Otros, por el buen juego con los pies, hoy en día es una necesidad, una parte elemental ya, pero hay técnicos que no priorizan eso, porque se contextualizan en base a la realidad del torneo, en base a la realidad de las superficies también, y en base a la realidad del arquero que tienen, ¿no? Entonces, siempre es el director técnico el que determina qué perfil el arquero necesita. Y ahora, y el comando técnico del profesor Peirones, ¿qué arqueros le gusta formar, o sea, qué arqueros le gusta formar, que tengan ambas cualidades, que no solamente se van a atajar, sino también con los pies? ¿Qué es lo que exige el profesor Peirano para sus arqueros? Bueno, uno cuando se incorpora o se adapta, se acopla a un cuerpo técnico, lo primero que tiene que hacer dentro de la función es preguntarle al profesor qué necesita del arquero, ¿no? ¿Qué quiere, ¿no? Para que dentro de la estructura semanal, los microciclos, o los mesociclos, o bueno, o lo inmediato que se pueda planificar, tú puedas plantear ejercicios en lo que se involucre la necesidad del técnico, ¿no? Para trasladarlo a la parte táctica que es la que consolida, es la más importante de toda una sesión, ¿no? Cada profe te manifiesta, cada entrenador te manifiesta su necesidad sobre lo que quiere el arquero. En el caso del profe Pablo, él, bueno, hablar de lo que quiere sería, él, él cada partido quiere una cosa diferente porque estudia mucho a los rivales, desde cómo atacan, cómo defienden, entonces se está convirtiendo en una situación muy importante que el arquero esté preparado para eso, ¿no? Para el juego con los pies, para el juego rápido, para saber qué hacer si hay mucha presión, a veces pasa que nos presiona mucho, el juego en amplitud, el juego corto, el juego largo, al nueve, en este caso a Yarsa, a Fajardo, y lo que busca en el arquero es mucha eficiencia, ¿no? O sea, que que predomine la eficiencia, que que las equivocaciones o los errores sean mínimos, y en esa línea vamos, a Daniel se ha adaptado muy bien al funcionamiento, a lo que quiere el profe, y los arqueros que que lo anteceden también están en esa misma línea, ¿no? O sea, todos tenemos que tener información en cuanto a lo que quiere el profe, para que en el momento que se requiera, este, estén hábiles para la utilización en cuanto a lo táctico, ¿no? ¿Cómo se dio así su integración a a este a este proyecto de Fútbol Club, al comando técnico operando? Bueno, yo llegué al club el año pasado, por invitación de la institución, un nuevo reto, un nuevo desafío profesional, lo viene después de de siete temporadas continuas en Deportivo Municipal, se llegó, se conversó, de verdad que más allá de negociaciones, la la intención, la forma como me trataron fue espectacular hasta el día de hoy, me siento bien, me siento como en casa, de verdad que acá tratas directamente con 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 los directivos, con las personas, con la familia Vázquez, que son extraordinarias personas, y en institucional también, con con la gente que con los jardineros, con la gente administrativa, con con los utileros, con cuerpo médico, y desde ese tiempo hasta hoy, con todos los cuerpos técnicos que he trabajado, siempre se ha generado una enseñanza, un aprendizaje, y un y un desafío también de acoplamiento, de acomodarse a sus necesidades, ¿no? Y con el profe Pablo, Peirano, y su cuerpo técnico, de verdad que espectacular, el trato que están teniendo con con mi persona, un trato de respeto profesional, lo conocí al profe porque lo hemos enfrentado, y sabía de lo que proponen sus equipos, desde que trabajó en Uruguay, de las épocas que ha pasado en la selección de menores de Uruguay, en los equipos que ha dirigido en su país, y bueno, y acá los años, las temporadas que ha pasado en Carlos Amanuchi. Entonces, conocerlo en persona, y vivenciar lo que sabe, la forma, su propuesta, la forma como contextualiza su, la parte táctica y el manejo de grupo espectacular, de verdad que me han recibido muy bien, me he acoplado bien, con una línea de respeto, y sobre todo que predomine el profesionalismo. El asistente técnico es un joven que maneja muy bien el tema de los aspectos tácticos, de táctica fija, de pelota parada, el tema del manejo de los audiovisuales, la edición de videos, el tema de, de, a ver, como la tecnología está muy presente, el profe Caraballo, el profesor físico, uf, espectacular, lo había visto mucho por televisión, campeón de Copa Libertadores, ha integrado cuerpos técnicos de primer nivel, de verdad que es un lujo, poderme desarrollar y aprender al lado de profesionales de primer nivel, ¿no? Y creo que la institución también ha dado un, ha acertado en, en, en la convocatoria de estos profesionales y esperemos que, que su estadía sea fructífera y, y no, y podamos acompañarlos en lo que ellos quieren, que es conseguir el objetivo, ¿no? Nosotros como, como institución estamos felices, caminamos bien, y una de las cosas que también te quería mencionar, y que se me pasó en cuanto que me hablaste al principio, es que muchos equipos consideran al preparador de arqueros, en un, por un lado secundario, ¿no? Y nosotros, este club, uno participa en los viajes, en las concentraciones, cuando es un aspecto importantísimo, en los calentamientos previos, la comunicación, la superficie no son distintas, el calentamiento no es un entrenamiento, pero sí es una preparación previa para el juego real que se va a desarrollar cuando se mueva la pelota, entonces, a veces se ven arqueros de clubes que quieren ser campeones, pero abandonados, sin el preparador de arqueros, hay rivales directos que hemos tenido, que encujo el arquero calentando solo, entonces, eso en este club se valora mucho. Sí, eso era justo lo que quería resaltar, ¿no? La importancia de la presión de arqueros y el mundo que hay para poder formar arqueros. Ahora, durante su trayectoria, ¿cuál es el momento más complicado de repente que le ha tocado vivir, o qué experiencia ha podido recoger en todo este tiempo que viene desarrollando esta profesión? ¿Qué es lo que le ha dejado hasta el momento, que le ha permitido ya ser profesionalmente de madurez y estar en estas competencias? En este rubro, en esta función, en el área de preparación de arqueros, para mí, desde que me inicié hasta hoy, todo va creciendo en una línea de aprendizaje, aprendizaje, ¿no? Donde hay equivocaciones, donde hay errores, y se mejora también, ¿no? Experiencias, uff, muchas para contar. Me ha tocado vivir semifinales, nacionales, definiciones por penales, clasificaciones a Copa Sudamericana, libertadores, ha tocado viajar a competencias internacionales, estar al frente de grandes arqueros y mejores personas todavía. Me ha tocado pelear el descenso hasta la última fecha, dos veces, con Muni. Una de las experiencias más lindas es haber entrenado, como por primera vez, profesionalmente, a Eric Delgado, un arquero de una trayectoria impresionante, de un tema mediático, por lo que representa bajo su personalidad. Me ayudó también en su momento un tipo serio, aprendí también a través de él. Después, me ha tocado un desafío grande, que fue Steven Rebainera, en su momento, muy protagonista. Tuvo una lesión muy crítica, muy grave, y recuperarlo costó aproximadamente siete a ocho meses, y después verlo las próximas dos temporadas, estar a un gran nivel, lo que me acercó mucho a Videna, conocer a gente de Videna, el cuerpo técnico del profe Gareca, evaluar las posibilidades de su convocatoria. Otro lindo momento fue la llegada de Carlos Cáceres, también cuando vino a préstamo y tenía que ir previo al mundial, y tenerlo los seis meses fue lindo, porque también te mantuvo en contacto con Videna, un tipo espectacular. Y después cada arquero tiene una historia, también los segundo, tercero, cuarto arquero, los menores, los que se promueven. Mi primera experiencia con un arquero internacional fue con Diego Melián, el uruguayo, con el que nos llevamos muy bien durante toda la temporada, salió premiado como mejor arquero de la temporada, y hoy mi contexto, mi realidad es Daniel Ferreira, ¿no? Eder Hermosa, este chico Gerson Valladares, ¿no? Y este, el pequeño Pierlui Juárez. Daniel, con la trayectoria que tiene, también es un, una nueva historia, un nuevo comienzo, prepararse para poder, sabiendo por todos los preparadores, que puede haber pasado buenos, regulares, excelentes, y toda la historia que tiene de sus inicios en primer play, acomodarme a él, no fue difícil por la personalidad que tiene, por la caballerosidad que manifiesta, es un tipo educado, culto, generamos una buena química, y eso se tramita a través del grupo, y eso se hizo fácil, ¿no? Un tipo que cree en la metodología nueva, que se adapta a los cambios, y que es muy respetuoso. Entonces, cada tiempo, cada momento es para contar, para mí, todo es emocionante, todo es emocionante, es lindo pararse frente a un arquero, y sobre todo tener la maravillosa oportunidad, siendo peruano, de poderse desarrollar en este mundo tan difícil como en la alta competencia, ¿no? Sí, de verdad que es realmente impresionante, y saber de todos los arqueros con los que usted ha podido contribuir en su crecimiento, y jugadores, o arqueros de selección, y de grandes equipos. Profesor, ha sido un gusto poder conversar con usted, conocerlo, saber más de su trayectoria, y sentirse seguro, el club, el club, Cusco Fútbol Club, de que tenemos un buen preparador de arqueros para el gran objetivo, que es ascender. Sí, muchas gracias por este tiempo, y siempre voy a estar a disposición. Yo hoy, mi camiseta es Cusco FC, y bueno, esperemos que sea por mucho tiempo, y bueno, no va a ser fácil lograr el objetivo, pero en ese camino estamos, para eso trabajamos todos los días, tenemos un DT que nos está llevando bien, y esperemos que a fin de año las entrevistas sean de alegría, de enseñar una medalla, de alzar un trofeo, y que pongamos a este club tan lindo en el lugar que se merecen. No, profe, de todas maneras va a ser así, y esperemos que en esa oportunidad nos pueda seguir dando un tiempito para conversar sobre ello. Es un placer, con mucho gusto. Listo, profe, un abrazo, un gusto conocerlo, y que sigan los éxitos. Un fuerte abrazo. Igual, un fuerte abrazo. Gracias, profe. Cuide. Gracias. 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 Gracias.